El tercer día de la creación, Hashem crea la tierra seca, la hierba, los árboles y toda clase de plantas. En el tercer día el agua seguía ocupando toda la tierra, no había un solo lugar seco. Hashem ordenó al ángel del mar, reúne toda el agua en unos pocos lugares de modo que el resto del terreno quede seco. El ángel del mar preguntó, ¿dónde he de poner el agua que me sobra? Apenas queda lugar en la tierra con tanta agua ahora. Hashem luego juntó toda el agua de la tierra y la vertió en los océanos, los lagos y los ríos. El resto del mundo se volvió seco. El agua se sintió tan molesta por haber sido apresionada que amenazó con desbordarse y cubrir nuevamente toda la tierra. Quédate donde te puse, ordenó Hashem, no inundes la tierra seca. Hashem tomó un trozo de arcilla, escribió sobre él su gran nombre de cuarenta y dos letras y lo arrojó a lo más profundo del agua. Mientras el trozo de arcilla esté allí abajo, en lo profundo del mar, el agua no inundará el mundo. Luego Hashem ordenó que crezca la hierba y cubra la tierra seca. De inmediato la hierba comenzó a brotar del suelo. Además de pasto para los animales, Hashem creó todo tipo de cereales, hortalizas y hierbas que la gente puede comer para disfrutarlas y por razones de salud. También ordenó a la tierra que produjera una diversidad de hermosas flores para deleitar a nuestros sentidos de la vista y el olfato. Estas incluyeron a las elegantes rosas, las frescas margaritas y muchas clases de tulipanes de hermosos colores. Además de todo tipo de hojas y arbustos. Estos maravillosos ejemplos de las obras de arte de Hashem pueden ser admiradas en los jardines y en los campos, en los bosques y en las montañas y todos fueron creados por Hashem en el tercer día de la creación. Luego Hashem ordenó, árboles frutales han de brotar de la tierra. De inmediato surgieron miles de tipos de árboles. Habían manzanos, perales, naranjos, ciruelos, durazneros y toda clase imaginable de árboles, cada uno de ellos cargado de deliciosos frutos de distintas formas y colores.